Nos arreglamos un poco y nos vestimos de fiesta para la siguiente presentación. Una elegante colección de vestidos de noche es lo que presenta Sol y Luna para la teleaudiencia de Simplemente Corrientes, con propuestas únicas para esa fiesta tan especial. Las imágenes muestran a Verónica Bregáez luciendo un vestido de microtool drapeado con el protagonismo del negro. La falda ostenta un largo a media pierna con aplicaciones de flores rococó al tono que se ubican en el ruedo y también en el bustier de un solo hombro. Los accesorios dorados aportan distinción, al igual que la carterita clutch que es un ítem indispensable. En los pies estiletos con pulsera forrados en encaje. En la segunda pasada, haciendo gala de un estilo descontracturado, nuestra modelo desfila un mono de diseños traples en textura de cera fría sublimada que adelanta los colores de la primavera en una paleta que exhibe tonalidades cítricas. Se eligieron como accesorios de moda un conjunto de aros y gargantilla de cadenas doradas, pasamanería y dijes de piedras nacaradas. En primer plano, los pies, con zapatos boca de pez de doble plataforma combinando gamusa y charol. Largo señorial para este vestido traples de seda con recortes en tonalidad esmeralda. La descripción minuciosa incluye bustier de escote corazón con frunces y broche de strass, más frunces acompañando el largo del talle y ruedo evasé. Es trasplateado para los accesorios y carterita clutch en cómpose con plumas. En los pies se lucen estiletos de cuero con pinceladas de glitter. En la pasada final, cerrando el desfile, vemos un vestido largo muy elegante. Es un diseño soñado confeccionado en tul de color aguamarina con importantes bordados de piedras aurora boreal. Es una creación que inspira sensualidad, romanticismo y misterio a la vez. Lleva como únicos accesorios de moda aros y anillos de strass. En los pies, zapatos color plata. Un especial muchas gracias al Centro Integral de Belleza María Ide, que peinó y maquilló con mucho profesionalismo a nuestra modelo. Detrás de cámaras, Daisy lleva Luna, a quienes agradecemos, bajo la supervisión de Estela y Lourdes Norona. Estela y Lourdes Norona.